Soy Billy Meyer, uno de los portavoces de la Plataforma Estatal por la Paz, OTAN no. Queremos decir que la OTAN es un obstáculo para la paz, es un obstáculo para conseguir una seguridad compartida y desmilitarizada, es un obstáculo para reducir drásticamente el gasto militar y es un obstáculo para conseguir la prohibición ecológica y destrucción ecológica de todo el arsenal nuclear. Por eso la Plataforma Estatal por la Paz, OTAN no, vamos a celebrar una cumbre por la paz este fin de semana, el 24 y el 25, en la sede de comisiones ordinarios de Madrid. Es una cumbre fundamental que quiere ser una alternativa a la cumbre que va a celebrar la OTAN en Madrid, que va a probar un concepto estratégico que llaman 360 grados. 360 grados significa que van a querer intervenir en cualquier parte del mundo sin la autorización del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, en contra del derecho internacional y en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Además, van a suscribir la necesidad de subir un 2% del PIB en gasto militar. Y, por eso, vamos a organizar una cumbre alternativa por la paz que va a discutir sobre aspectos fundamentales para construir una alternativa a la seguridad, que pasa por una seguridad compartida, rescatando el acta final de Selsinque de 1975, la Carta de París de 1990 o el informe de Olof Palme para reducir drásticamente el gasto de aumento hasta llegar al punto cero de armamento. Es una cumbre por la paz. Es una cumbre de 360 grados por la paz para todo el mundo. Y va a ser una cumbre con participación internacional. Va a participar en el movimiento pacífica internacional. Y vamos a discutir en distintos paneles la construcción de esa seguridad compartida, la necesidad de reducir drásticamente el gasto militar, el papel de las mujeres en los conflictos y por la paz, lo que significa la emergencia climática y cómo afecta al gasto militar y la industria militar. Y, por lo tanto, va a ser una cumbre que quiere poner las bases para un movimiento pacifista en España y a nivel internacional. Bueno, yo soy Nora García. Bueno, como estaba diciendo Billy, esta es una cumbre por la paz que nos incumbe a todas y a todos. Y también, obviamente, con una dimensión internacional. Ahora mismo la OTAN es lo que llamamos la OTAN global. Ya es una alianza de más de 30 países, pero que además tiene también colaboración con multitud de países que no están solamente en Europa y en el Atlántico Norte. Está, por ejemplo, Colombia. Tenemos a Japón. Está Marruecos. Está Australia. Eso significa que el movimiento pacífica internacional está involucrado en este fin de semana. Van a venir compañeras de El Salvador, de Cuba, del Sáhara, de Sudáfrica, de Finlandia, para discutir precisamente estas alternativas que tienen que ver con un orden mundial que respete el derecho internacional en donde podamos trabajar juntos y coexistir. Y, básicamente, lo que venimos a decir es que, mientras ellos organizan la cumbre de la guerra, nosotras organizamos la cumbre de la paz, porque, además, el movimiento por la paz no solamente habla y debate y analiza, sino que necesitamos estos espacios de encuentro, porque la paz no es solo una idea, sino también una práctica política para poder construir esa alternativa que realmente hable de la seguridad que necesitamos, de la seguridad alimentaria, de la seguridad climática, de la seguridad laboral, de la seguridad también para las mujeres contra las violencias machistas, para construir desde los pueblos y desde la sociedad civil una alternativa por la paz. Yo soy Sara Gouray y también portavoz de La Plataforma. Por último, por los motivos que se han expuesto, vamos a organizar una movilización del próximo domingo 26 de junio, que irá desde Atocha a Plaza de España bajo el lema No a las guerras, No a la OTAN y por la paz.